Agustín de Hipona, en filosofía, marca un periodo de transición, puede ser considerado el último antiguo y el primer medieval, porque junto con otros pensadores del periodo patrístico, fundamentaron las bases de la teología en el neoplatonismo y lucharon por definir los valores cristianos que regirían en toda la Edad Media. Ahora bien, luego de Agustín de Hipona ocurrió un momento bastante penoso para la civilización occidental. Desde el año 600 hasta el año 1000, aconteció una etapa marcada por el divisionismo, conflictos sociales, hambruna y enfermedades, lo que hace que este periodo sea el responsable de la mala fama que se tiene de la Edad Media, un poco más de cuatro siglos donde las antiguas civilizaciones se redujeron a ruinas, donde se perdió entre saqueos gran parte de las obras escritas en la antigüedad y donde el conocimiento se volvió casi una exclusividad del clero. Sin embargo, no todo el mundo la pasaba mal. En China, este periodo correspondía a la dinastía Tang, un momento de gran prosperidad y desarrollo del arte poético. Fue también la época del florecimiento del Islam, en la que el mundo árabe tuvo su más grande expansión. En América precolombina, también fue este un momento de desarrollo de múltiples culturas, como los misisipianos en América del Norte, los mayas en Mesoamérica, y Moche y Nazca en los Andes y en la costa del Pacífico Sur. Así que contrario al mundo, parece que Occidente sí que atravesaba sus años más oscuros. Y como dice Bertrand Russell, nada nos podría hacer adivinar que volvería a dominar más tarde y de la forma en la que lo hizo tras el Renacimiento. Así que desde el siglo V, donde nos quedamos con Agustín de Hipona, tenemos que trasladarnos ahora hasta el siglo IX para recién encontrarnos con un pensador filosóficamente trascendente, que es Juan Escoto Heriógena. Que no hay que confundir con Juan Duns Escoto, que nació pues casi 400 años después. Juan Escoto Heriógena procedía de Irlanda. Eso lo podemos saber por el nombre con el que se referían a elos académicos, ya que el nombre de Juan Escoto Heriógena significa algo así como Juan el irlandés de Irlanda. Redundancia que se debe a que Scotty era el nombre genérico utilizado en la Edad Media para referirse a los gaílicos en general, es decir, a los irlandeses o a los escoceses. Y Heriógena viene de Erín, que era como se denominaba en el medioevo a Irlanda, según una curiosa aclaración de Jorge Luis Borges recogida en Wikipedia. Ahora bien, a pesar de todo esto, Escoto Heriógena desarrolla su principal actividad intelectual en Francia, en la corte del rey Carlos II, llamado El Carmo. ¡Albo! A Escoto Heriógena se le conoce por tres asuntos. Primero, por ser un experto traductor del griego, que introdujo en Occidente la obra de pseudo Dionisio Areopagita, un intelectual griego que llevaba por prefijo pseudo, porque por muchos siglos a este señor se le confundió con Dionisio Areopagita, un seguidor del apóstol Pablo. Pero al final se descubrió que eran dos personas diferentes, siendo pseudo Dionisio un desconocido pensador neoplatónico del siglo V, cuya obra tomó el nombre del verdadero Dionisio Areopagita, probablemente para ganar relevancia. Ahora, el segundo asunto es la controversia predestinacionista, que es uno de los principales temas teológicos de los primeros pensadores cristianos. La predestinación es la postura que propone que no actuamos por voluntad propia, sino por la de Dios, lo que también, en líneas generales, advierte que solo se salvará un grupo reducido de elegidos. Agustín Dipona defendió esta tesis hasta tal punto que ni siquiera él se consideraba uno de estos elegidos. Sin embargo, Escoto Heriógena se vio comprometido por terceros a defender la tesis opuesta, es decir, la de la teoría de la libre voluntad. En resumen, lo que argumentaba Escoto Heriógena es que la predestinación tiene que entenderse de manera especulativa, ya que lo que se sabe a través de la revelación es que todos estamos convocados a ser santos. Con lo cual, si cumplimos con esta suerte de guion, se podría hablar de determinismo, no así para el mal que existe como un error de la voluntad. En resumen, para Escoto Heriógena hay una predestinación al bien, y esto a diferencia de Agustín, que sí hablaba de una doble predestinación, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, que si hacemos el bien o el mal, siempre va a ser porque Dios lo ha querido así. Otra cosa importante en este asunto es la idea de que la verdadera religión es filosofía verdadera, y que la verdadera filosofía también es religión verdadera. Con lo cual, Escoto Heriógena plantea una relación de igualdad entre revelaciones y filosofía, en la que aparentemente no debería haber una disputa, pero que si entraran en conflicto, la razón tendría un poco más peso que la fe. Esto último, por supuesto, le trajo muchos problemas, lo cual lo llevaron a ser condenado en los concilios del año 835 y 859, donde se calificó su obra textualmente como una gacha escocesa o como la invención del diablo. Con lo cual, en ese contexto, parece ser que lo único que le salvó el pellejo a Escoto Heriógena era la amistad que tenía con el rey Carlos el Calvo, digo, Carlos II. Ahora bien, quizás lo que más nos interesa a nosotros es el tercer asunto, su metafísica expuesta en su De Divisione Naturae, obra que según Fertel Mora, constituye el primer gran ensayo medieval de un sistema filosófico, lo que lo elevó a la categoría de el primer pensador medieval importante, según Julián Marías. De Divisione Naturae, o la División de la Naturaleza, es una obra que, valga la redundancia, está dividida en cinco libros, redactados a manera de diálogo, empleando como método de razonamiento el silogismo. Así pues, según Escoto Heriógena, existe un conjunto primero llamado naturaleza, y en ese conjunto, ojo con la palabra conjunto, hay cuatro divisiones de seres y no seres. La primera división, y lo más alto de la jerarquía, es lo que crea y no es creado. O sea, esta categoría le pertenece a Dios, como ser creador que es la base y origen de todas las cosas. Después le sigue una segunda división que sería lo que crea y es creado. División que le correspondería a las ideas, pero a las ideas concebidas dentro del platonismo, es decir, las cosas perfectas que luego se materializarán en el mundo sensible. Después sigue la tercera división o tercera naturaleza, que vendría a ser lo que no crea y es creado, que correspondería, como ya adelantaba, a los fenómenos, al mundo material y a los seres vivos. Y por último, en cuarto lugar, estaría lo que no crea y no es creado. División que le correspondería a… no, no al diablo, sino al mismo Dios, que así como es origen, también es el fin de todas las cosas. La división de la naturaleza de Escoto Heriógena fue considerada por los medievales como el logro final de la filosofía antigua, una obra que sintetiza todos los logros filosóficos de quince siglos. Incluso desde los primeros pensadores, a través de la relación con los cuatro elementos, donde Dios representaría al cielo, las ideas al agua, de donde además para la ciencia toda la vida procede, el mundo terrenal estaría representado por la tierra y por último Dios también representaría el fuego, con lo cual Dios es creador y destructor a la vez, como el fuego en Heráclito. Pero también Dios es una unidad, como el panteísmo en Parménides, donde la naturaleza es como una esfera o un conjunto enteramente abarcado por Dios. Nota por ejemplo la influencia parmenidiana en esta cita de la división de la naturaleza. De Dios, con toda certeza y verdad, se afirma un movimiento estable y un estado móvil. Permanece en sí mismo inmutable, sin abandonar jamás su natural reposo. Asimismo, mueve a través de todas las cosas para que sean aquellas cosas que esencialmente subsisten desde él. El pensamiento de Escoto Heriúgena filosóficamente vendría a ser algo como un neo-neoplatonismo o un neoplatonismo cristiano, un conjunto de ideas que desafió algunos de los dogmas de fe y que lo hacen un sujeto sorprendente. Decía Bertrand Russell en Historia de la filosofía occidental, Escoto Heriúgena es el personaje más sorprendente del siglo IX, que no lo hubiese sido tanto en el siglo V o en el siglo XV. Pero, desafortunadamente para él y para muchos, la escolástica que se estaba iniciando en esos siglos no continuó con su idea de que la filosofía y la teología tenían una relación de equivalencia, sino que, por el contrario, los siguientes pensadores subyugaron la filosofía a la teología. La escolástica en general tuvo dos etapas. La primera, que duró desde el siglo IX hasta el siglo XI, y la segunda etapa, que duró desde el siglo XII hasta el siglo XIV. La primera etapa coincidió con la extinción del neoplatonismo, y la segunda inició con el redescubrimiento de la obra de Aristóteles y culminó con el renacimiento. Escoto Heriúgena abrió las puertas a la primera etapa, periodo caracterizado por las grandes cruzadas, el resurgimiento de las ciudades y por un centralismo en el poder papal que desembocó en la lucha de las investiduras. Fue un periodo donde los filósofos principalmente se centraron en el problema de los universales, que llevó a debate a los realistas y nominalistas. Problema del cual ya hablaremos en un siguiente video. De momento, si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho, y a pinchar la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. Quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado en el Patreon el mes pasado, y también a los miembros del canal. De momento se despide de ti tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad para esperar a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!